Aquí está la más grande orquesta del mundo de la salsa, con muchísimo gusto en este 13º Festival Salsa del Parque a nombre de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, aquí está la Spanish Harden Orquesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.